No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Niña, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga